Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo, en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz Que respeten mis deseos cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz Hemos parido los hijos que los demás han querido con demora al porvenir Hemos visto pasar siglos, mancilladas de estrenillas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horarios ni salarios, mal tratada es la mujer La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mis deseos Cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mis deseos Cuando yo digo que no, que no me levanten la mano ni me levanten la voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!